Para que exista un evento de una posesión demoníaca, hay una línea muy marcada. Primero tuviste que haber tenido una espiritualidad muy alta. Y te voy a dar un ejemplo de como quién. San Pío de Pietra China, que es un santo de la iglesia católica, él desde niño se enfrentaba a demonios, no al diablo, a demonios que lo perseguían en forma de perro, que lo herían, que le hacían un montón de cosas. ¿Por qué? Porque tenía una espiritualidad muy alta. Segundo, para que tú puedas ser poseído tienes que negar completamente la existencia de Dios. O sea, tienes que decir Dios no existe. O sea, realmente negar la existencia de Dios, pero bajo argumentos. No, no, es que no existe porque no me gané la lotería. No, o sea, bajo unos argumentos sólidos. Y tercero, que han llegado los exorcistas a la línea que en tu familia tuvo que haber existido alguna persona que tuviera un acercamiento con Dios. Es decir, un sacerdote, una religiosa, como la gente lo conoce como una monja. O sea, es como una línea muy marcada de personas que pueden ser poseídas. Y la persona tiene que ser una persona con un nivel de espiritualidad muy alto. ¿Puede ser la tía que cree mucho en Dios? Sí, sí. O sea, que toda su vida se ha pasado rezando el rosario y que acude con devoción y fe hacia Dios. O sea, no puede ser cualquier persona. O sea, hay gente que dice, es que estoy poseído. Por eso el colegio de exorcistas, tanto en Roma como en diferentes partes del mundo, lleva el proceso primero psicológico. Evaluar psicológicamente, porque se puede ser confundido un caso de posesión con un trastorno mental. Que eso se da mucho, ¿no? Se da mucho. Me imagino que primero lo que hacen es descartar esa posibilidad de un trastorno psicológico. Y ya si ven que no va por ahí, a lo mejor ya actúan. Así es. O sea, los trastornos psicológicos, un ejemplo, un delirio de persecución. O sea, la iglesia se sustenta primero en la ciencia, como es la psicología, como es la psiquiatría. Y una vez que la ciencia descarta alguna enfermedad mental, es ahí donde la iglesia actúa. Antes no puedes actuar. Como exorcista, tú no puedes actuar. Porque tienes que tener un historial clínico. Porque no puedes decir, es que está poseído cuando tiene, por ejemplo, un autismo. ¿No? Se puede confundir. Sí, claro. Entonces, no puedes decir eso. Porque, ¿cuáles son tus sustentos científicos para decir que la persona no tiene algún trastorno psicológico? O sea, que primero se aseguran y luego ya... Y después la iglesia actúa. O sea, a ver, una vez que ya descartan que no es algo psicológico, que sí está... ¿La palabra correcta es poseído? Sí, poseso. ¿Que ya poseso? Estás poseso. Sí, una vez que ya estás poseso, ¿qué pasa? Una vez de que tú estás poseso, se somete primero a una serie de oraciones. El poseído tiene la agilidad, o más bien, sí, el demonio o los demonios que pueden habitar en el poseso, tienen la agilidad de esconderse y nunca salir a la primera. Por eso el exorcismo es una serie de ritos que puede durar un mes, dos meses, un año, cinco o seis años. O sea, el tiempo que pueda durar. Pasa que el poseso entra en un momento de como trance, por así llamarlo, donde él ya no es él, sino son las entidades demoníacas que están en él. Ejemplo, una entidad demoníaca puede hacerse pasar por tu familiar y decir, es que yo soy tu abuelita, yo soy fulana de tal, una abuelita que tal vez ya había fallecido. Y tú como familiar, por miedo a que le hagan algo a la señora, le dices, váyase, ¿no? Pero es la misma agilidad que tiene el demonio para mentir y para no ser descubierto, ¿no? El poseso pasa primero por la serie de ritos iniciales, donde si reniega de Dios, es un indicio que la persona tiene una posesión demoníaca. O sea, tú le preguntas acerca de su fe y la persona, al momento de preguntarle acerca de la fe, tiene cambios repentinos y nunca puede pronunciar el nombre de Dios porque se quema. Eso es importante. Si tú, la persona que está poseída nunca menciona el nombre de Dios, nunca, porque es el nombre sagrado. Y el demonio lo que menos quiere es escuchar el nombre sagrado.